Estable Vamos a ver Está acabando de construir esta mierda No está mal En fin, es verdad, la gente es un normal profunda ¿Pasa? ¿Te han mirado el correo o qué? Sí Te dejo que le conteste todo y le voy a reventar la cabeza ¿Qué correo, eh? Los cuatro últimos O cinco últimos Vale, no los miro Vale, entonces, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer al final? Lo que tú quieras Luego cogemos aquí... A ver Sí, a ver, lo suyo sería llevarnos las cosas que creemos Que más nos van a valer ¿Verdad? Lleva los 9 milímetros, si no la puedo llevar Sí, eh Pero bien Lo voy a llevar Lo voy a llevar Vale ¿Estás cogiendo vendas y esas polladas o qué? No, no lo estoy cogiendo, no A ver Yo sí Uh, ahí hay una cosa... Carne de capibara podrida Qué asco Cáca Cáca ¿Por qué cáca? Pues porque lo digo yo A ver Ahí va el huesos Por si se nos rompe alguno Eh, vale Hay que ir para hacer vendas, tú Ah, no Si soy yo el que tiene la cosa para hacer vendas Ah, no Si soy yo el que tiene la cosa para hacer vendas La virgen Cuenta la cabeza A ver Esto, bien Si pillamos unos negros de eso Aquí hay flechas Y arcos Y mierda De todas formas podemos volver cuando queramos Entre comillas Si Si sabes volver Ahí está, ahí está Claro, hay que montar otra vez todo allí Eh, pero allí tenemos Allí tenemos mal Sería un detallazo A ver, yo si queréis Me la juego a intentar ir Y Hola Yo me voy a la aventura A la aventura Espérate, espérate, espérate Que estoy intentando coger mierdas Que nos van a hacer falta, joder Si, si, si Venga, tablitas estas de madera y pollas Tenemos que llevarnos todas las cosas O sea, devuelven tus vendas O sea, me han salvado Claro Pues mira Tenemos 14 troncos de aquí Cogerte las vendas Que hay aquí de tabaco Quita esa mierda, tú Hostia, ya estoy a reventar de peso No me jodas ¿Dónde se vira esa mierda? ¡Hala! 51 ¡Hala! Vea, tú, ¿eh? Alguna piedra tendré que tirar O algún hueso Venga, va Nos llevamos troncos ¿Y si matamos a un jabalí Nos llevamos la comida de camino? También es una opción Las cosas como son Oye, aquí tenéis una cantimplora, eh Cogerla A ver Hoy estoy fabricando vendas Vale, ¿qué haces? Imbécil Yo lo que voy a hacer es... ¡Hola! Llevo 3 troncos Lo que pasa es que puedo ir a velocidad pedo Con los troncos Pero a ver, ¿te los quieres llevar? ¿O no hay cántaro? Es para llevarlo También... bueno, vale, sí Claro He visto un capibar aquí, eh Me lo cepillo ¿Qué hizo con cochino? ¡Hijoputa! ¡No, no, 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 no! ¡Te ha llevado mi lanza! ¡Te ha ido con mi lanza! ¡Te ha ido con mi lanza! ¡Y se ha ido detrás de las arañas! ¡Uf! Ahí hay una ¿Una lanza o una araña? ¡Una araña! ¿Dónde se ha llevado la mierda esta con mi lanza? Ahí estás Te encontré, hijoputa ¿Dónde ibas, eh? Sí, yo llevo... ¿Eh? ¿Basura de mierda? Te voy a despellejar vivo De comida llevo... ¡Eh! ¿Qué pasa, gente? A ver... Hostia, voy a reventar otra vez Tenemos flechas, pero no tenemos arco ¡Ya! Hay que matar a algún negro de esos No, pues sí se hace, eh, coño ¿Cómo? Joder, llevo otra vez mucho peso Joder, he hecho yo arcos Espérate, a ver... ¿Dónde está? A ver... Era la C, ¿no? La C, el libro Armas... Mucho peso, sigo con mucho peso Arco Una rama larga O rama larga de bambú Y cuerda ¿Y ya está? Ya está, tío ¿En serio? Sí que sí Vaya basura Pues es que si lo piensas No es mal Pues vale, vamos a ver Una rama larga y cuerda Sí Una, dos Una, una, una ¿Con una? Ni tú con una liana Ya, ya estoy, nos vamos Esperate, que ahora... Voy a coger toda la flecha Que te estás haciendo un arco Vale, pero rama larga, 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 ultra larga La larga O sea, la que se llama rama larga O sea, la que se llama rama larga Sí, ya está, ya tengo un arco Vale Vale, favoritar ¿O qué era has dicho? Con... La rama larga y una cuerda Sí Hostia, ¿verdad? Vaya basura, ¿no? Y no hemos tenido hasta ahora Vaya grupo de gilipollas Bueno, ahora voy a ir a por flecha Pues estaría guapo hacernos ahora la mierda esto y no tener... Eh, eh, eh Una puta araña Claro, ten cuidado, que no te pique, que no te pique Que viene, que viene Que te reviento Que te reviento A la mierda Uh, que no le he dado A ver, a ver ¿Tienes flechas por ahí? Hay en las cajas, las que quieras Espérate, que no quiero pisar una puta araña ¿Y cómo se hacen las flechas? Eh, con plumas Con plumas, que también hay en las cajas que guardo yo Sí, hay... Hay montones Yo guardé con huesos y plumas, me parece Flecha de trim Joder, macho, voy a ir a ver Y hasta las trancas ¿Cuántas has cogido? Sí, pero yo guardé en su momento flechas en torno a... Sí, he cogido yo un stack entero Déjame... Ponme algo A ver, hueso... Las flechas se hacen con ramas pequeñas y dos pajaras de pluma O sea, que tenemos que coger ahora... Joder Yo tengo ramas pequeñas en las mochilas que queremos Bueno... A todo por culo los huesos... Ya te lo puedo Yo llevo pero para... Por si tenemos que sacarnos sanguijuelas y mierdas de esas Tío, échate de esas, tú échate de esas Yo llevo las vendas Yo también he enganchado todas las vendas que había Bueno, vamos a hacer unas flechillas Me quito de la mochila las plumas Después de no sé cuánto tiempo... Vale... ¿Has dicho cuántas plumas hacían falta por rama larga? Dos... Dos... No, rama pequeña y dos de plumas Bueno, pues voy a coger aquí plumas a saco Sí, sí, yo he ido metiendo ahí... Pues esa es la idea que tengo yo Antes del viaje La verdad es que yo voy un poco lleno de peso No sé si, lo que hay que llevar es... Plátanos... Piñas... Que son lo que dan carbohidratos y proteínas Y... Matar a un jabalí y llevarnos la carne puesta La catimplora, claro Somos dora la exploradora A ver... A ver... Un carcaj no podemos haber, claro Eso estaría de puta madre eso, eh Sería eso... Con rama pequeña, has dicho Sí Vale Tengo que ir uno a uno, macho Sí, es un coñazo Tal cual, eh ¿No quedan en la caja flechas o qué? No No La del fondo, la de tabapo No, no, no Estoy cogiendo yo todo Vamos... Hoy tenemos... Parece que nos vamos de acampada, tú Bueno... Nos vamos de acampada Yo... Me llevo unas agujillas Lo que me quepa de agujillas Todas las agujas me caben Pues tres agujas me llevo Yo voy a hacer todas las flechas que pueda Con las plumas que he cogido Una vez eso... Y así, si nos encontramos con los negros esos, de la selva Del África Tropicana Pues sí Pues... Estamos un poco a igualdad de condiciones Os diría que os lleváis accionista Llevo ¿Qué vas? Sí, de hecho, si esperamos un rato, esto termina... Sí, yo voy cogiendo platanito No, pero aquí hay... Esto no le queda excesivamente mucho ¿Carnet llevamos? Eh... Yo llevo un poco He matado antes al viruso ese Ahora te digo cuánto llevo Aunque lo bueno sería que lo cocine Porque dura más Llevo algo de carne, sí Sí, lo chulo es ir a cocinar Que también nos va a dar más Lo voy a cocinar... Llevo... Eh... Cuatro trozos de carne Y vas a decir de tarta, ¿eh? Sí, sí, sí Es que... ¿De tarta de qué? Un chocolate ¡Siete chocolates! Necesito carbohidratos ¿Qué tenéis por ahí de carbohidratos? Eh... Tengo piña, creo, ¿eh? No, tarta de piña no Es verdad No, eh... Tengo plátano ¿Quieres plátano? Eh... Depende de cómo me lo estés diciendo Si tengo plátano... De canarias Esos son pa' pelar Yo te puedo dar mío que está pelado si quieres No, no, por eso, por eso A ver si vamos a estar pasados Pobre meloceles Vale, eh... Vale Vale, la carne va a estar lista en nada, ¿eh? Esto... Me voy a reír como termine siendo como el Seven Days to Day A ver, lo que tenemos que hacer es... Lo que dice... Haces flechas y se rompen Ahora que está la planta ya crecía aquí, hermosa A ver, el sitio va a seguir aquí, nadie se lo va a llevar Esperemos Que tú sepas Esperemos Como venga que el Seven Days to Day Esto no reviente De todas formas, antes de salir, voy a guardar Como la última vez, ¿sabes? No es el que da liemos Que no me extrañaría nada A ver Te recuerdo Panda Si ves un cocodrilo Primero asegúrate que no tenga amigos Hostia, es que no me esperaba que estuviera detrás del colega, eh Si claro, yo me fui a ayudarte y me reventaron a mi también Vaya pedazo de bicho, ¿sabes? Ala, la carne ya está hecha Venga, voy, cojo un trozo Ah, espera Lo lleva tú, ¿no? Vale, vale Espera, no, tengo que dejar algo de peso Voy un poco... O... Suelta lo que quieras y... Eh... Ah Listo Hostia, vamos a necesitar incluso... Para tema de dormir, eh Eso va a ser importante Lo primero es que echase... O sea, me voy a enrollar, voy a ver si me deja enrollar la hoja esta de aquí que tenemos como cama Estaría bien eso No, no me deja Yo voy a echarme para recuperarla Yo también Hay que coger los platánicos Pues lo he dejado pelado, aquello Entre los que te das y los que he cogido yo Madre mía Hala, yo ya estoy... He repuesto fuerzas Seguro que encuentro algo más de plátanos ¡Plátano! Pues yo estoy aquí cogiendo todo el carbón que hay En el hornillo este Uy, está ahora peligroso, eh Por el tema de las putas arañas A menos se ve un pimiento Bueno, 19 carbones, 5 cenizas, yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí A ver Suficiente Agua 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 Agua, nos vamos Cuidado el suelo, cuidad el suelo, las arañas Si alguien tiene sitio, esta planta Esta de flora amarilla, que sepáis que le ha quedado las vendas Vale ¿Cuál flor amarilla? Que yo no veo nada ¿Qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Un poca! ¡Un poca! ¡Ahí va! Ojalá Joder, ha hecho Eso digo yo joder ¿Tenís... ¿Tenís venda o qué? Ya no estoy Me cago en la leche Solo al rugir y yo, ¿qué es eso? Me doy la vuelta y le hace un zarpazo a Poca en la cabeza Pues se ha llevado mi lanza, ¿eh? Devuélveme la Hijo puta Oye, la aventura ha empezado de momento muy bien Hemos avanzado un metro Un miserable metro Deja el lado izquierdo Por la derecha Me ha hecho mierda Me cago en la leche ¿Alguien puede coger esta flor que tengo aquí? A ver si yo puedo No, no, no puedo No te cabe, ¿no? Joder, ya tengo aquí el brazo Putrefacto Busanos Hemos avanzado un metro y ya se nos va a morir No, no, hemos avanzado No hemos salido todavía de la... Sí, buenísimo tú Escúchame, ¿quién ha soltado al gato? Es que además El cabrón del gato ha rugido Y hasta que no nos hemos dado la vuelta No le ha metido el zarpazo en la cara Sí Sí, se ha puesto la verdad Pero tengo infecciones y mierdas varias y todo eso Ah, vale Bueno, yo... Hacha de hueso Yo lo que necesito es... Necesito una... ¿Una qué? Una lanza, tú ¿Con qué se hacía la lanza? Con rama larga, creo Dos piedras, una cuerda y una rama ¿Rama normal? Larga Ah, amigo Pues necesito guardar, ¿eh? Esperarme ¡Hostia! Espérate, que no he guardado Está bien, bien, bien Ahora viene bien guardar, cabrón Cuando estoy reventado Tienes vendas de la... Vale, no guardo Si no, tenemos el último momento de la otra vez Así que da igual Espérate, está... Espérate, espérate que cago vendas Venga, que tengo miedo El tema es que yo tengo que dormir O sea, es que... A ver, a poco Vamos para más y que guarde Sí, sí, sí Ya, claro Yo no sé volver Sí, sí, yo sé, no te preocupes De todas formas, vas tú primero Que es el que más posibilidades de morir tiene Tienes que quedar muy inconsciente Yo voy a buscar al gato igual Igual le hemos reventado y... Y se ha muerto por aquí, tú Pues mucha suerte, ¿eh? Mucha, tío puta Fruta Mira, guardo entonces Guardo aquí, guardo aquí Guardo aquí Guardo aquí Vale, ahora cuando escuchemos un rugido En vez de darnos la vuelta Echamos a correr Y encima le hemos mirado Coño Y el gato Ahora no encuentro un puto palo largo Tú no me jodas aquí En la base hay, creo que algún palo largo Coño, aquí hay uno, aquí hay uno tirado Sí, aquí hay uno tirado Ya, los he gastado en construcción Pero aquí tienes un palo largo ¿Todos? Eh, sí Menos este que está en el suro Voy, voy, voy Cuidado con las arañas Cuidado con las arañas Me la has jugado, a lo loco A lo loco No, suda la vida ¿Dónde está el palo largo? Aquí Vale Vale, el palo largo Unas cuadras, ¿no? A ver si, supongo Un par de piedras Bueno, me hace falta algo más Eh No, pero Ah, no, espera Creo que tienes que hacer algo con la piedra En plan de afilarla o algo de eso Que no, que no, que no, que no ¿Eh? Dos piedras Y haces la hoja de piedra Ah, ¿ves? 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 Aquí tienes piedras, eh, igualmente ¿En dónde dices que has gastado todos los palos? Si están aquí ¿En Drugo? No, los troncos estos no Yo decía los palos largos Madre mía, es que como no los jugamos, eh Fíjate la terracita que había hecho No hemos salido de base ya He perdido la lanza Casi un muerto Casi un muerto Ahora nos vamos a empezar a bajar Necesito gusanos Nos vamos a empezar a deprimir Porque claro, se nos va a morir el desgraciado este Venga, vámonos Venga, vámonos Pero, vale, sí Tú delante Gusanos tengo Pues dame los, cabrón Pues ven aquí Eh ¿Pero necesitas gusanos o larvas? Madre mía, acabamos de pasar por encima de una araña muerta Te han matado ya ¿Dónde está el gusano? Dos piedras de gusano ¿Dónde está el gusano? ¿Y la planta esta que plantamos qué era? Esa habla, esa, esa no sé qué es Esta de aquí es la que da las vendas La amarilla estaba aquí ¿Ese era lo que necesitabas, Apo? Espérate que estoy buscando que no sé dónde coño han caído los gusanos Yo creo que eran larvas lo que necesitabas, eh No, son gusanos ¿Ya lo has puesto? Sí, lo que pasa es que necesito otros para las piernas Eh, ¿vendas de estas antisépticas tienes? Eh, yo tengo las, sí, las que tiene no sé qué tabaco Tengo vendas normal y corriente Tengo la vendas de tomaco No, es la de hosta, creo, me parece la antiséptica La de hosta, la de hostia, claro Yo cubro del tigre Cubriendo sectores Oh, vaya mierda de cobertura has hecho antes Eh, eh, la tenías tú detrás, eh, que conste No, perdona, me mario por la derecha Pero es que, ¿es yo el único que ha escuchado el gruñido o qué? No, yo lo he escuchado ya, pero ya cuando, cuando todo ha gritado Sí, sí, yo lo he escuchado cuando me ha hecho joder Te ha dado un collejón Te vale o no te vale Espérate, que todavía están aquí los gusanos comiendo Estamos viendo cómo comen Hijoputa, el Giovanni Vamos, prueba si no la de tabaco Hijoputa, Giovanni Y ya la de tabaco la tienes en su lapo Que como se va haciendo más de noche, cada vez veo menos O sea, es que podemos hacer antorchas, ¿no? Sí, está lloviendo Nah, pero no creo que eso, a este mundo le importe mucho Claro No, no, si es porque se te apague Que no, que no, que no, que no creo Ala, ala, ahí, pero a lo loco, o sea ¿Tú te la juegas con las arañas? Mira, mira la que tienes en el suelo, la de tabaco No, no Ni antiséptica ni de tabaco No, pues guárdatela porque te va a hacer falta luego Mira la de tabaco que tienes en el suelo Las de normales No, no, que la de tabaco tampoco Vale, vamos a cogerla Nah, ya la he cogido Ah, tenemos que buscarla ¿Ya podemos marchar? Sí Si queréis para luego irnos marcando la zona Vamos construyendo en plan una mini construcción de esas de mierda En plan señalización Ya, ya llegamos a la playa, hacemos un resort y se acabó Venga, va Un resort con cocodrilos Y vamos a ser capaces de llegar Mira, aquí hay gusanos, gusanos, aquí hay gusanos Larvas, larvas No, pero son gusanos lo que hace falta Ah, fuck No, pero, espera, espera Eh, ahí hay un huevo, eh Estoy escuchando moscas Sí Pero eso son las larvas estas O mierda No No, mierda No, la mierda la he cogido Joder ¿Para qué coges una mierda? Para luego plantar un banano Ah Qué peste suelta a poca hora, eh No será la pierna, podrida, que llevo Eso y la mierda que llevan la pochira, cabrón No me dejes solo Esperadme, cabrones Ah, me persigue uno Los negros tienen fluorescentes, de estos Hostias, eh Venga, hemos cruzado Ya estamos ahora en un nuevo mundo Esto es ahora Pandora Pandora, ¿no? Se llamaba la de Avatar ¿Por qué planeta? ¿Por dónde tiramos la otra vez? Por la izquierda, ¿no? Sí, por la izquierda Sí, claro Te refieres La de Avatar Que las flechas Es de 3 metros, ¿no? Sí, esa, esa Hostia, eh Me ponían todo burro ahí Los bichos azul Cuando se ponían a la risca Madre mía Una guis moza Vale Claro no Ah, son los lagartos esos de mierda Vea Fuimos por aquí otra vez Sí, sí, subimos Uh, un jabalí Dos jabalís No, no, no No, no No, no No ha faltarísimo No, pero bueno Ya sabemos que aquí hay mucho jabalí Armadillo también Están diciendo para las ceraciones en la de ceniza Y eso se hace A ver, está el objeto ¿Con esto? Eh, ¿por qué me tengo que mirar? ¿Por qué me tengo que mirar ahora? ¿Cómo ha hecho el vendaje de ceniza? Con vendaje y con ceniza Vale Y esto se supone que me lo aplico y tira Vamos a ver, de la lluvia no pueden caer mierdas de estas Ahora no La tercera me imagino que cuando Cuando me ha pegado el zarpazo ¿Qué coño ha sido eso? No, un jabalí Ya está cagado el pobre Te joder, todavía no me he curado para que me metan de hostias otra vez Si tú llevas algo ¿Cómo que yo llevo algo? Yo, no, mejor Yo me acabo de mirar Me había salido para Creo que tenemos que bajar Por aquí no es O sea, es por aquí abajo Uh, aquí suena algo de moscas Vale, heces de animales Ojo, joder Pues que las pille Yo no, yo voy a ir Es que ya lleva a la mierda Eh, más larvas Más larvas Yo no quiero larvas, que quiero gusanos Oye, ¿acaba de sonar un mono? Monos no, eh Que los de la selva tienen todos muy mala hostia Yo como no son los de Gibraltar A ver Uh, esta planta es buena Tomo nota, tomo nota O sea, que cuando meten el zarpazo es con la ceniza Porque si no, luego se infecta Y tenemos que estar con los gusanos y mierda de vinagre Cuidame un segundo Yo estoy en modus por acción Que ese tengo Pues puta, está lloviendo Abre la boca Charán Charán, charán Si me vais a correr en una dirección Correr en la misma Depende de lo que te diga Si salgo corriendo no me sigue nada bueno A ver Seguimos por aquí Vale Vale Vamos bien A ver que tal llevas el curso de orientación Eh, bien Lo que pasa es que Es jodido, ¿no? Aquí, mira, mira Esto era el alto Esto era el alto donde hicimos la torre Donde, bueno Quisimos hacer una pequeña torre De señalización Luego seguimos recto, ¿no? Y bajamos a la playa Pues aquí hay bambú ¿Aquí hay bambú? Bueno, nos va a dar igual Madera o balbú Sí, sirve para lo mismo Seguimos, seguimos Seguimos buscando el mal Yo voy a tope Para, para, para Vale, vale Me camuflo en el entorno Aquí, juela Estoy camuflado ¿Me ve, Apo? Si Vale, no me gusta Escucho muchos ruidos Me estoy quitando la guijuela Que, vamos Se me han pegado hasta Hasta los huevos ¿Era por allí? Sí Pero da prisa Que por aquí Escucho muchas cosas Eh, mira Una piña Una nuez de estas De mierda Eh, un cadáver Aquí hay un cadáver Usaros Me rastreo No me falla He encontrado la playa Ya he encontrado la playa Eh, un loro muerto Ya estamos en la playa, eh Hay que ir al risco ese que hay al fondo Donde intentamos irla otra vez Antes de que nos enzarzásemos contra los cocoditos Los cocodillos no me caen bien Esto está lleno de loros, eh Escuartizalo que te da más estas La carne y plumas Plumas y... Había que ir al norte, ¿no? Para el campamento que dije este el otro día Sí, sí, sí Por eso estoy siguiendo la línea de costa Los loros caen aquí Ha sonado Ha sonado algo Vale, aquí hay mucho jabalí ¿Estáis por aquí? Pasan a cocodrilo Tengo miedo Estoy cagado Que miro hasta por si me salta de un árbol el cocodrilo, ¿sabes? Vale, de momento guay ¡Ve a libre! ¡Ve a libre! ¡Ah! ¿Qué ha sonado? ¡Ay, serpiente! ¡Hijo puta! Me cago en la leche Esto me ha dado Vamos a morir, hija de puta La mierda a los cerdos ¡Ah, la mierda! Esto es el pinto de los cojones Vale, de momento todo correcto Me haré un condón con tu piel Un condón con la... Tira, cerdo Yo sigo caminando, ¿eh? Vale, sí Espérame, espérame ¡Sobrón! A ver, de momento la zona es tranquila A ver cómo funciona esto Vale Dijo que había que tirar hacia el norte Totalmente, ¿verdad? Espérate, espérate, Apo Que tienes aquí que cuela Ya Bueno, yo me tengo que poner la venda En principio te las he quitado todas Ponte una venda en la pata Que tiene la línea abierta Pero eso... No, lo tengo que cubrir O sea, lo que tenemos que hacer ahora Son vendas a saco de... Deja salirme, cerdo de mierda ¡Tira pa' allá, coño, gorrino! ¡Que tires pa' allá, hombre! Que te pillo, me cago en... ¡Joder, de agua no es que os vayáis en cero! Va corriendo pa' ti otra vez ¡Joder! ¿Quién he echado yo pa' allá? A ver, yo sigo tirando al norte Que nos dijo este, ¿verdad? ¡Hostia, hostia! Creo que he podido encontrar algo, ¿eh? ¡Coco! ¡Coco! Creo que he podido encontrar algo muy interesante ¡Sí! ¡Otro campamento! ¡Campamento! ¡Campamento! Está al otro lado, ¿no? No, no, aquí, aquí, aquí Tenemos un campamento fluvial ¡Buah! Lo guapo es que es ya el mismo del que venimos Ya nos partimos la... Pero... ¡Hemos dado la vuelta! ¡No, mira! Es un campamento fluvial ¡Uuuh! Tiene hamacas y todo ya Tengo un campamento fluvial ¿Dónde habéis seguido? Aquí A la derecha Cuando llegas al agua A la derecha ¡Uuuh! ¡He encontrado un filtro de agua! ¡Filtro de agua! ¿Y eso qué hace? Pues supongo que pones abajo algo Y se tiene agua limpia En la lluvia Hay plataneros también por esta zona ¡Hala, chaval! No, no, no Sí, sí, hay plataneros Me ha besado, ¿no? Podemos iniciar comercio ¿Con quién? ¿Con los negros? Por ejemplo No, no ¿Eso se les esclaviza o se les apida? Pero comerciar, nada A ver, a ver Yo es que no he dicho comerciar con ellos He dicho comerciar con ellos De ellos siendo el comercio Ah, vale Comercio esclavo Lo veo viable Nos marcamos un Inglaterra ¡Uh! ¡Ulo que acabo de pillar! ¿Qué has pillado? ¿Qué has pillado? He pillado Una bolsa de cecina de ternera Yo, barrita de caramelo ¡Uf! ¡Una bolsa! ¡Barrita de caramelo! ¡Ey! ¡Asiento! ¡Eh! ¡Mira, mira aquí! ¡Colchón! ¡Oh! ¡Me lo pido! Vale, pues yo me pido la hamaca Y aquí hay una lata ¡Me pido la hamaca! ¡Para mío! ¡Váis! Asiento trasero del coche ¡Jejeje! Que soy un moderno, ¿vale? ¡Pues yo he cogido una hacha oxidada! ¡Histia! ¡Hostia! O sea que... Bien Vamos a ver si esto corta Las grandes Bueno, pues entonces ya podemos empezar aquí a construir, ¿no? Debería de esto poder cortar esto, ¿no? A ver ¿Pero va en serio o...? No, ¿sí? No, lo veo yo muy... Pero no No veo yo ni que pegue hostia Ni que salte un cacho, ¿no? Entonces, ¿quería hacer aquí campamento o qué? Sí, podemos hacer aquí por cambiar, ¿no? Lo que hay que hacer es para guardar materiales Habría que hacer ya, pues... Por ejemplo, los troncos y así vamos un montón Las cajas Las cajas cuanto antes para ir soltando todo lo que tenemos Madre mía Vale, el campamento este está un poco warripey Las cosas como son Yo me voy a hacer la casa y en medio del río Hostia, eso es buena idea, ¿eh? Bueno, no sabemos lo que hay en el agua También... Bueno, empezar a hacer lo de la mierda esa Vale, vamos a hacer para añadir maderas mierdas esas O sea, para amontonar mierdas ¿Te parece? Vale, pues yo voy a dormir aquí un ratito, ¿eh? A ver, cómo era esta mierda Pues hemos llegado allá y ya está perreando A ver... No, no era aquí En verdad me ha costado la vida llegar hasta aquí, ¿eh? La vida nos te ha costado media Pues aquí de héroe Que te hemos visto correr cuando has visto al cagatito, ¿eh? Hostia, cómo ha cambiado el tiempo, tú Pero de golpe, ¿eh? Así a... Hostia, el Zeu, qué cantozo A ver, voy a poner aquí la zona de suministros, ¿os parece? ¿Sí? Vale Zora Zora de suministros ¿Nadie dice nada? ¿Nadie dice nada más? Trae trapas largas Así ya lo acabamos ¿Estás cortando? Sí Ahí va ¿Dónde hay? Yo cojo las largas A ver A ver Yo sigo cortando Yo sigo cortando Esta zona está bastante bien Pero no perdamos los troncos Espera En cuanto podamos lo que hay que hacer es bidón de agua, tú, para beber A ver, aquí he caído más Uy, ¿dónde? 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 Uy, acá he caído piñas ahora Dame las largas, las largas dame Casi acabo de construir esa mierda Por aquí hay hasta la piedra Creo que llegaban Aquí hay una... Aquí ¿Dónde? Aquí Estoy yo, hay troncos y ramas y polladas Voy a hacer los soportes para los diferentes troncos Vale, ya somos ¿Pero el hacha no se te desgasta? Sí Si era decir entonces No sé para qué es Pero Aquí hay otro de estos Estoy soltándolas aquí al lado de la hamaca De la hamaca y demás Vale, para ramas largas Ya hay hueco, ¿vale? Aquí hay para ramas largas Voy a empezar a dejar ¿Para troncos? Sí, sí, tira, tira Ahora voy a hacer el de troncos De macho cargado de peso ¡Pam pam 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 No me deja, los huevos no me deja. Ay, eso es. Vale, a esta le hace falta ramas largas. Ya se han en el suelo, voy a hacer algunas ramas largas. Hola, 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 que vuelan. What? A tomar lo culo. Ay, 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 ay. Voy a hacer ramas largas, eh. Bueno, pero que no las dejas aquí? Porque a ver si se van a joguear, ¿sabes? Si van a saltar por los aires me va a reventar la cabeza. Vale, aquí tenemos ya para troncos. Bueno, falta... Venga, troncos. Tronco, tronco... Tierra más largas, ¿no? Vala. Eh, cajones no tenemos todavía, ¿no? No. Sería interesante hacer uno ya. Pues hay que hacer lo del barro. Mezclador de barro. ¿Dónde te has ido tú, eh? ¿Estás buscando todavía más madera o qué? Sí, sí, yo sigo... Lo de la construcción ha sido hecho para mí. Yo a talar. Nada. Pues ahí hay que hacer. Hostia, yo ya tengo falta de energía, macho. Vale, los troncos estos ya... ¿Deme dónde voy para ir a buscar los troncos? Pues por donde esté yo. Aquí. El de arriba. Vale, espérate, que voy a hacer parar el resto de tipos de tronco. Así ya los tenemos todos hechos. Cuando veas que cae el árbol, pues ahí está. Soporte de ramas. Ramas. Ramas, ramas, ramas. Ahí está. Vale. Nada de falta rama larga. Rama larga. Vale. Tengo que coger un tronquito de aquí. Esto es... No. Vale. Olé. Aquí por donde estoy yo estoy tirando de todo, eh? Olé. Vale, ya también para soporte de ramas. Toma ahí, venga. Venga, va abajo. Tope, chaval. Pero me estoy hinchando, eh? Pero ¿dónde te has ido? Que voy, que voy, que voy. Espérate, que yo estoy haciendo los soportes para las diferentes ramas. Joda. Pues vete. Voy llevando ramas largas. Creo que puedo cargar ahora. Pues aquí hay una... Vale. Vale. Tira para abajo. No te vas a Dayapo. Tira abajo y subo. Ay, lo sigo propagando. Mierda, no tengo lianas. Necesito lianas. ¿Tenéis lianas? Eh, sí. Toma. ¿Lo habéis visto por aquí cerca? Toma, toma, toma. ¿Puerda o liana? Eh... Vale, la zona de... Tema de troncos y demás... Está finalizado, eh? Ya se pueden dejar de todos los tipos de troncos. Joda, que no hay aquí. Unico hundido lo que estoy liando yo. ¿Hago un stand de lianas también? Jueganlo. 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 Eh... Apoya, está bien, ¿no? Jueganme, chico. Me tiraría aquí. Vale. Ramas largas, ramas largas. Joder, son ramas largas, macho. Joder, hay ramas largas por aquí. Mierda. Falta otra del lianas. A ver. Aquí arriba, vente. Donde está Apu. En el suelo, te a las que quieras. Ah, aquí también hay. A ver... Aparezco los Legionnaires sacando al Cristo de la Muerte. Ya, eh. Aquí hay de todo, macho. Es verdad. Si, si, si. Ramas largas. Ramas largas. Ramas largas. ¿Amazonas? ¿Qué? ¿Amazonas? No sé de qué me hablas. ¿Amazonas? Eso es de hippies. Ramas largas. No, eso es que... Es como lo del chiste de... ¿Tú no sabes que el Sahara un bosque? Sí. Hasta que llevo un barco leñador. ¿Por qué vais tan lento? Es que voy cargado de peso. Hostia, eh. Vale. Veo que hemos escogido un buen sitio para temas leña. ¿Por qué? Pues porque estamos sacando leña en un momento importante. No sé. Crúzate. Crúzate a la orilla que ya verás tú. La de leña que va a haber allí. Tía, chaval. Es verdad. Y a lo mejor creo que es de bambú y todo, ¿sabes? ¿Es bambú? Luego hay que hacer la prueba de cruzar el río. A ver qué es el listo que... Que se la juega. Bueno, y para qué cogemos... Joder. ¿Qué? En cuanto podáis hacer algún techo o algo que podamos guardar en algún sitio. Tenemos que hacer lo del barro para hacer los cajones para todo esto. También, es verdad. Voy a echarme que estoy reventado. ¿Ya? Sí, me he cansado. Esto es una locada ahí. Locada aquí arriba. Bueno, eh. Hemos escogido un sitio de puta madre. Venga, va, 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 va. Gracias. Bueno, el fraguado de estos era mejor, ¿no? Porque no es barro. Es... Arena, es río. O de playa. O de luchajes de bocadura. Claro, había un huevo. Sería más fina. Bueno, pues ahora... Que alguien eche agua. Tago de comida. Espérate, tengo que comer. Que eches agua. Que eches agua. No me cuentes tu vida. Barrita de caramelo. Es que no sé si comérmela. Porque no han dicho... Yo también tengo una barrita que es caramelo. Hostias, ¿y esto qué es? Espíame, pues yo tengo las tapas vacías que tienen que servir para algo, tú. ¿Qué es esto? Hostias, es una antorcha. Vamos a tener que hacer lo de los cocos, eh. Para tener cuencos y esas mierdas. ¿Cómo se hace esto? Hay que buscar coco. No, no, no. ¿Esto qué es? ¿Del agua? Sí, sí. Eso hace agua. Lo que pasa es que no sé cómo se utiliza. Ahí se pone algo en el suelo y se llena de agua. ¿Un coco? Tiene que ser cuando llueva, creo. Espérate, voy a poner el que yo acabo de vaciar un poco. No, no me deja. Tienen que ser cocos partidos. Pues aquí hay. ¿Dónde? Pues por ahí, por ahí. Tenemos que ver si hay alguna forma de hacer un tipo de barreño. No sé, pero tengo la sensación de que aquí los cocos nos van a valer de poco. ¿Por qué? Porque ha sido llegar aquí y no ha caído una puta gota de agua. O sea, también es verdad. Por eso hay que... Tiene el filtro este y tenemos que ver cómo... Espera, no se podrán utilizar uno de esos barreños. Míralo, míralo. Agua potable. No se puede utilizar uno de estas mierdas. Escucho algo, tú. Pues tenemos que hacer gestos. Hay que buscar bambú. Una especie de armadillo. Ramas y... Vale. Pues es que esto es divertido, ¿eh? Porque... Voy a hacer el fuego también. Cabrón no es esa chica. Me ha escapado. Pero... Estaba que esa chica haría. Vale, bueno. Supongo que esto va así. Supongo que sí. Vale, hacen falta... Por si encontráis por ahí piedras. Estoy aquí haciendo barro. Sigo aquí recogiendo todo lo que ha talado. Estoy haciendo la hoguera, ¿eh? A ver, ¿dónde se hace el cajón este...? A ver, el cajón, 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 cajón... Cajón... ¿Qué hago? ¿Lo hago ahí? No, espera, espera, espera. Aquí hay una piedra, aquí hay piedra. Aquí hay piedra, aquí hay piedra. A ver dónde lo vas a... Ah, bueno. Ahí está bien, sí, sí. Pégalo más a la izquierda, si no... No, ya estoy construyendo. Haz un cajón de piedra, espartano. Como voy a hacer un cajón de piedra. Cajón de piedra. Ah, vale, vale. Cajón de piedra. A ver... Piedra, te pones a tallar. A ver, eso era... Aquí... No. ¿Quieres atraer aquí piedrecica? Aquí, aquí, aquí. ¿Grandes o pequeñas? Para que tú quieras, ahí tiene una piedra. Para ti. Para que te lo goces. Vale, lo voy a poner... Tiene que ser por aquí, por lo que... Y ahora me voy a asobar porque estoy reventado. A ver, vamos a hacerlo. Aquí. Sí. Vamos a ver... A ver... Ah, mierda. Ahí se queda la piedra. Na, 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 na. Vale. Llevo un ladrillo de esos de... Vale, necesito cuerdas. De barro. Necesito cuerdas. Aquí tengo yo una mochila. Vete aquí a acabar el punto este. Oh, el preacher. Como maneja. Aquí, aquí. Se ha suscrito al prime. Aquí, aquí. Es que es para las piedras grandes. Vale, me faltan cuerdas. Ahí tienes un coco para partir. Que no vaya dejando agua. Yo ahí por ahí hay uno. Lo que hay que hacer son los canutos esos de agua. Suéltame un trozo de carne esos, espartano. De carne, voy. Eh... Toma. Vale, voy a poner mientras tanto las mierdas estas del agua aquí cerca, ¿vale? Vale. Voy a pillar Liana. A ver. Ahí. Ahí. Ahora se ha puesto yo. Eh, 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 eh. Estoy cogiendo Liana. Este está como... como Cheetah, además que quiere colgarse. Ah, no. En la piedra. No hacía falta la piedra. Ahí, ahí. Y aquí hace falta una pequeña todavía, me cago en la leche ¿Por qué hay un hacha aquí en el suelo? ¿Tenéis aquí un hacha en el suelo de piedra, eh? Dejad aquí, ya cuando me reviste la mía voy a coger esa ¿Qué te piensas? Una de piedra o la que estamos y la... La de piedra es la mierda Digo yo, ¿cómo estamos de...? Necesito proteínas Vale, ya tienes ahí... ¿Ya has acabado lo de las piedras? Sí, sí Vale, voy a hacer el de piedras pequeñas, si quieres Joder, coger esta mierda Joder, hace falta un montón de ramas Largas, cortas, pequeñas Ahora son de las normales, las pequeñas normales No las finas, las normales Un truco Tienes que tener abajo, eh Sí, estoy buscando Ahí por aquí, entonces estoy cogiendo A ver, ¿alguno poner las dos tablas al cajón? Ahí tablas ahí en el suelo creo Sí, pero ponerlas, que es que a mí no me deja cojarlas Voy, voy, voy A la mierda ¿Qué cojones? ¿Qué no? Vale, este ha acabado la caja esa, aparte no No me deja cavarla macho ¿Qué caja se ha acabado? La de las piedras pequeñas Ah, vale A ver, pues Voy a empezar a saltar aquí Aquí en un momento estamos sacando recursos a punta pala Es verdad que el agua parece que va a ser nuestro principal problema Y comida, habrá que ver si el río nos va a dar pescado A ver, jabalíes había por ahí atrás, o sea que tampoco me preocupan mucho Ya ¿Por qué tengo sanguijuelas ahora? ¿Pero qué cojones, tío? ¿Qué puta vida? A ver, quitarme la puta sanguijuela de mierda Ya venga aquí una torre guapa guapa, eh ¿Qué has hecho ahí? Un juego para coger la puta tabla Ah Eh, tiene que haber algún tipo de bidón de agua o algo por el estilo Sí, eso es lo que yo estaba intentando encontrar A ver, había algo de ducha Hacen falta ramitas pequeñas De agua voy algo jodido ahora mismo, pero... ¿Ya consigues poner la tabla? No No voy a tirar aquí las flechas Es que tenemos... Exacto Vale, ahora yo la tengo dentro Ahora sí Ya está, te lo monto en un momento Fue una mierda, tú Joder, queda un ladrillo de barro todavía, eh Que bueno, pero estamos por aquí Ya está Solo de la... Ahí está Solo Hala Eh, necesito... Si me traes ramitas pequeñas, hago el fuego Hostia, la luna, ¿no? Ya te he puesto la... Yo iba a decir, ¿Quién ha encendido la luz? Joder, con la luna O quita el ladrillo y se de mierda ahí No te jode Eh... Buf, lo del agua empieza a ser preocupante ¿Por qué? ¿Por qué? Yo empiezo a tener... Sí, hay agua ahí abajo Sí, tenemos algunos cuencos Puede encender un fuego, eh Está tapado Está techado Hostia, pues no También es verdad Tenemos que hacerle... Espera, voy a hacer un momentito A ver, la caja de las vendas ¡Coño! Aquí viene, ¿no? Sí, ahí Espera, ah, no me he caído Joder Quítame el zurullo ese de mierda ¡Pero explota! Ahí, ya está A ver, es que lo va a tener que buscar ahora, ¿no? Ah, no, 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 no Joder, chaval Tenemos ahora material para aburrir Menos lianas Que eso hace falta... ¿Tienes ahí? No tendrás tú Te iba a decir Ahí tienes ahí un montón de lianas, ¿eh? Ah, vale, vale Es verdad que hice ya esa zona Eh, espera ¿Le estás haciendo el techo? ¿De barro, ya? Sí, perfecto Vamos a aprovechar Ahora que ya estáis viendo Pues sí Vamos, vamos, vamos Que en cuanto lo ponga ya podemos guardar aquí, ¿sabes? Ole El tema es que como he tirado todo Lo hay que hacer en cuanto yo va a beber, tío Porque... Sí, eso es verdad Tengo la sensación de que... De que el agua va a ser un problema, tú Nah, pero no Vamos, yo... Probáis de comida y esas mierdas ¿Vien? Dice Pritchard que se me escucha poco O flojo Claro, ¿qué tienes que decir, Pritchard? No está a tope Echad ceniza a poco Pues a eso estoy buscando Cojones ¿Y el horno ese? ¿Por qué hay que fabricar el horno ese, tú? Va a tener ceniza infinita Voy a ver si es una cosa El horno tiene que ser nada más que barro, ¿no? Sí, es barro Pues lo primero es sacar el horno, tío Va a tener ahí unas fuentes de barro Bueno, pues a ver Tengo yo aquí de esto para aburrir Me voy a molestar No deja ponerlo en el río, ¿no? Ahora Uf, su marra acaba de pasar Está... Eso os quería comprobar Por si podemos hacernos un puente luego Mmm... Pues sí que deja, ¿eh? Sí que deja Bueno No sé hasta qué punto Pero que igual sí que podemos hacernos un puente Voy a ver si lo puedo comunicar con este No Comunicar como tal, no O sea, igual hay que hacer uno Que nosotros... ¿Poco para hacer un puente? Sí No sé Pero espera, lo voy a hacer un poquito más alejado A ver No, coño, pero por lo... Aquí A ver, no hace falta que esté tal ¿Aquí mismo? Prococo, vamos para allá A ver Pimba Vamos a ver Vamos a ver Voy a... ¿Dónde le he tirado el coco? He tirado el coco Bueno, acá queda bien He tirado el coco Vale ¿Cuándo se hace de día? Pues mira la hora Ahí hay otros dos concors de coco que están todos vacíos, eh Sí, los... Hostia, ¿habéis visto esto tú? Eh, trampa de rama para peces Hostia, eso hay que usarlo No, no, que aquí ya hay una No, no, que aquí ya hay una Que aquí ya hay una Pues activala No, 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 que ya hay un pie dentro Ah, vale No tengo que lo coja, no tengo sitio Voy, ahora voy Uh, espérate, ¿no? Yo voy a caer redondo Voy, 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 voy Estoy llegando Debo dormir Ahí está Vale A ver, voy a recolectarlo Bueno, de momento no podemos hacer nada Necesitamos hacer el fuego Hay que acabar el techamen ese Joder, hasta que no llueva Eh, qué mierdas Ah, sí Esto de no estar acostumbrado a mirar a ver que me cuentan Lo de las trampas de los peces me lo han puesto hace... Cinco minutos Sutilmente, eh Está lloviendo En cuanto se viene el cuenco, bebé Yo lo que necesito son... Vale, aquí está el bidón, coño ¿Cómo que hay? ¿Hay un bidón? No, coño, el bidón de coco Ah ¿Me necesitáis traer flores secas? Eh, ¿para qué? Se supone que tengo sanguíjola por aquí Ah, sanguíjola para allá ¿Te refieres a eso para hacer fuego? Sí Eh, no, tengo yo de un nido Ah, estoy poniendo el techo Vale A ver, a ver agua A ver, como vamos de comida Ah, bien Beber agua De los cocos Espérate Ya sé que voy a hacer yo Yo también sé lo que voy a hacer Rellenarlas Las cantimploras ¿Cómo se rellena? La pinchas y la arrastras adentro del cuenco del agua Pues yo la mía la tiré por ahí La playa, así que algunos otros hay que tenerla Oh, has hecho fuego, has hecho fuego Voy a poner el pescado Y un huevo, ¿vale? Atento al... Bueno, el huevo se va a hacer ya El pescado te lo he dejado ahí, ¿vale? Cógelo cuando se haga Yo necesito eso Vale, el bidón lo tengo yo Eh, la caja la habéis hecho ya Me ha guardado cosas, vale A ver, toma el bidón de coco tuyo Claro, quédatelo, quédatelo Claro, pero pensaba que yo no tenía el mío Vale, pues la caja está llena De venda No vamos a morir de hambre, pelo Hombre, no creo que de hambre nos muramos, ¿no? De venda no Uh, qué crack ahí Ahí te he visto, apu Ahí te he visto Hombre, tú que te pensabas Hombre Vamos a tener un puente Madre mía, chaval Eh, eh Ya no hay madera Estamos invirtiendo... Escúchame, y no será mejor ahora mismo Hacer cualquier otra puta mierda Hay un puto puente Es que tenemos complejo de aquí A ver, el tema comida y agua Lo tenemos más o menos Bueno, habría que ir a cazar Eso sí Hemos venido a jugar Mayra y un cocodrilo Ahora vemos cómo sale un caimán y solo vemos Jajaja 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 Quereis coger lo del barro y poner ceniza Para hacer más barro Jajaja Ah, sí, sí Yo no tengo ceniza Sí, quiero ver ¿Es bambú? Sí, es bambú ¿Es bambú? Jajaja Jajaja O madera Podemos utilizar ambas cosas Mirale, ahí se le ve tirando ramas Tronco de bambú Stand de bambú long Vale, pero tenemos un... Pero nadando no puedes No Hay que hacer el puto puente tú Vaya, ahora el puente si es necesario, eh Vaya, vaya ¿Y no podías haberlo cogido direccionado a donde no hubiese una piedra? Eh, no Porque en la piedra a lo mejor Si al pasar tan cerquita Pues puedo... Eso te iba a decir, ¿verdad? ¿No había otro sitio? No O sea, de hecho, no podías haber continuado la que ya está por construir No, no deja, no deja No deja, no No me dejaba O desde el lateral y hacer un apaño para saltar Yo que sé Que no, que no dejaba Que eso lo he intentado No me dejaba A ver, hay que buscar más troncos entonces Ya Un tronco Pues para eso estoy yo por ahí arriba Buscando árbol Madre mía, somos unos cracks Lo que pasa es que he deforestado levemente antes ¿Te hace falta ramas largas o...? Eh, ramas largas y troncos Mucho tronco también, eh Mucho O... Echar una mano Troncos ahora mismo a montones Y ramas largas harán falta también Ya, como te pongas muy tonto Me voy a la orilla de enfrente Independizo Eh, lianas, ¿táreis? Sí No sé cuántas me quedan ahí Tienes lianas puestas Sí, aquí hacen falta dos lianas aquí al final Voy Hostia, como ha sonado eso Me deja ponerla Eh, ahora Mierda, no me deja Fucking vida Ah, bueno, pero se puede hacer de otra forma Ah, no No se va a poder No, pues igual hay que hacer, eh... Trasladar todo el puente, eh ¿No te hagas los huevos? Pues sí, porque aquí no me deja continuarlo Habría que hacer apaños raros ¿Pero hay que desmontarlo? ¿Se puede desmontar? Sí Por desmontar Espera, espera, que estoy cogiendo un montón de caracoles Nos vamos a pegar el festín de caracoles He dejado... Floros en la hoguera, tú A ver, que voy a poner caracoles a hacerse el fuego Caracolillo 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 Ole Vale O sea, que al final El puente Pana Pana ¿Para quién se le ocurre dejarse que lo haga este, desgracia? Hay que... Iba a ser un puente táctico Sí, sí Sí, táctico nada más que hasta la mitad Bueno, pero era táctico Hasta la mitad ha sido de momento todo muy táctico Pero es desmontando el otro lado, desgraciado O sea, bueno, pero ya voy yo planteando este, ¿no? ¿Esto qué mierda es? Ah, esto, esto, esto es agua, tú ¿Qué? ¿El aparato ese dices? Claro, si es lo que te estaba diciendo Joder, ahora lo ve el otro, ¿sabes? ¿Y eso qué es lo que hace? Pues, eh, potabiliza el agua De la lluvia Vamos, Azeos ¿Alguien necesita caracoles? O sea, que espartano ¿El qué? ¿Qué? ¿Qué es aquí? ¿Aquí dónde? Estoy yo ¿Qué necesitas? Pues que recojas todo lo que estoy instalando Hostia, pues espérate Que recojas ya los caracoles y voy Bien, bien, bien Por mí Voy, eh Va, eso se queda ahí Voy para allá No veo una mierda Bien Olololololol Estoy apañao Ya tengo cuerda Colivos Abramos Ostia, eh Estamos deforestando Voy a Greenpeace Ya verás Greenpeace te voy a dar yo a ti Pero empieza a desmontar desde los alejados Nada, primero estoy quitando la mierda, ¿no? ¡Voy para allá! A ver, más troncos. ¿Troncos gordos? Aquí en el suelo, aquí en el suelo. Pero esos no son gordos, esos son ramas largas, ¿no? No, no, aquí tienes troncos. Vale. Ah, pues yo los estoy viendo ahí. Que voy ahora a ramar acá. Un roco... Se lo da... joder. Que bien. Desde desmantelar pierden madera por un tubo. Bah, que las da. Tenemos aquí todo un bosque para talar. Los 80 viajas que ya llevamos, pedazo cabrón. A ver, es para que os pongáis en forma. Que estáis últimamente muy fondones. Aquí ramas largas. Te voy a meter el palo en forma. El palo en forma te voy a meter. A ver, ¿cómo era esa mierda que has hecho antes? Aquí. Esto. ¿Qué? ¿Qué? Joder. Ya me deja usarlo un... coño. Al menos se ha quedado zurullos, cabrón. Estoy buscando los troncos esos para acabar esa mierda. Me he dejado allí troncos gordos dos o tres, eh. ¿Dónde? En donde estaba yo talando. A ver. ¿Qué? No sé dónde dice. Pues aquí solo veo... Ah, vale. Aquí hay uno. Había dos o tres. Más a la derecha, que empezó a estar el armajablo, había dos o tres. ¿Qué pasa? Algo más picado. ¿Qué es el armajablo? No jodas. ¿Te has fijado si puedes guardar aquí la partida de allá, Spartan? Eh... no, no lo... Algo más mordido, mejor dicho. A ver. Ahora lo miro. A ver, ¿dónde está la venda esa con cenizas? Eh... no, no lo veo. No lo sé. Yo todas mis venda las he dejado... Venda con cenizas. Hacen falta lianas, ahora. Aquí, aquí donde estábamos nosotros tienes las que quieras. Yo estoy yo, ahora mismo. Venda con cenizas. ¿Cómo se desmontaba esta mierda? ¿Apo? ¿El qué? ¿Cómo se desmontaba esta mierda? Ah, sin más. ¿Puedo detener? ¿Cómo se desmontaba esta mierda? El madera. ¿Cómo se desmontaba esta mierda? ¿Cómo se desmontaba esta mierda? No hay extremidades. gotcha con la cuerda? ¡Puedo detener? No hay extremidades. ¡Motar chist... ¡Motar chist... ¡Motar chist... Acá. ¿Ent�... Apl¬... Aprovecharme que estoy rentado. Lo voy a aprovechar también. Espérate, para romper la última madera, para que en cuanto lo rompa recogemos todo lo que cae al momento. Ah, mira, mira, mira. Me están diciendo que el filtro es el agua, cogemos agua del río, pasa por el tubo ese y lo potabiliza. Cogemos agua del río. Sí, potabiliza el agua del río. Claro, pero que queremos hacernos los tubos esos. Claro, claro, pero que al menos tenemos uno de momento, ¿sabes? Necesitamos mucho cuenco de coco para así tener ya de sobra con la lluvia. Vamos a desmontar ese. A ver, te lo parto. Estoy mayor. A ver, ¿qué estás cogiendo? Ramas largas. Vale, puedo pillar ya los troncos. Tronco. Tronco. Ponme un tronco aquí y te completo esto. Esto es como la película El puente sobre el río Quay. Pues te digo el final. Ya, ya. No es muy bonito. No hay puente. Ya. Vale, falta una rama larga. Ahí va. Me voy a echarme un rato. A ver. A ver, la mierda de las lianas, macho, se agotan encima. ¿La de las trampas de los peces, cómo va? Pues te acercas y cada rato hay peces. Ya, sí. Pero para hacerla. Creo que palos, simplemente. Estaría bien por el tema ese del papeo. Proteínas. Calné. Omega 3. Lo habéis visto así, la verdad que... Oye, ¿cómo le pusiste barro ahora al techamen este? Al inclinado. ¡Ah! Porque yo... Ah, vale, vale, vale. Ya está, ya está. Ahí. Ya me he perdido la gracia. Sabes que haces con Zurullo yo aquí dentro, ¿no? Sí, sí. Y sí, pero no lo quita el cabrón. Es que no, no me dejaba. Bueno, otra vez tú meterla. Ahí. Ya está, a ver que... Hay que hacer lo de... El lacedor de carbón. El horno ya. Sería interesante. ¿Y cómo era? Si tenés carne, tengo yo carne hecha, ¿eh? Forja de barro. Porja. No, la cosa es donde se hace esto. Madre mía. Ahora me loco, pero es que... Vamos a tener un acceso a una fuente rica en bambú. Pero eso se come. Bueno, los osos pandas, sí. Tú, desde luego. Me pone moro. No. Me ha dejado huevo. Hostia, ¿eh? Está quedando bien. Puestecito. La verdad que no me esperaba que fuera tan rápido. Está bien, está bien. Es que ya tenemos herramientas del primer mundo. Un hacha oxidado. Claro. Entonces ya empieza a ser todo más... Uf. Que se nos apaga el caos. Bueno, pues échale madera. Espera. Ahí se voy. Joder, a talgo. Ahí se voy. Oye. Hay que hacer... De esto. Bambús de estos. Oye, ¿qué pasa? ¿Que no vienen tus esclavos a...? No, me parece que no tenemos a Kelvin. A ver... ¿Y Celsius? A ver, a ver, a ver, a ver... Pfff. Nah. Celsius... Celsius tampoco viene. Espérate. Espérate que va a ser divertido. ¿Por qué? Porque como hay profundidad... No, no. Sí que llega. Sí que debería... Vamos... ¿Qué dices? No, no, no. Igual es porque no está acabado lo del barro. Que a mí me pasaba. Confiemos en qué es eso. ¿Qué tiene que ver con lo del barro? Tú confía, tú confía. Ahí por qué sí y ahí no. Tú confía. No, no confío. Y si no, pues te comenzará la culpa de que este puente tampoco sirva. Ya no voy a poner más madera. Me pongo huelga ya. Puto inútil. Joder. Te vas a morir, ¿eh? Te me ha mordido el puto pescado. Te ha mordido un pe... Hostia, pues igual son las pirayas. ¿Qué hago en su puta madre? Ya. Prepárate a construirlo. Que en cuanto ponga el último ladrillo... Míralo. Hostia de puta. Este se va a chupar todas las vendas. Nada más acaba este mordisco de peces. Sí, también es verdad. Ya te vale, ¿eh? No, porque estoy haciendo deceniche. Hostia, pues no, no me deja. No me deja, ¿eh? Tenemos un... ¡Ah! ¡Me cae del agua! Ya está. Esto es algo. Lo que pasa es que no me deja, pero... aquí sí que me deja. Es una cosa más rara. A ver si lo podía hacer medianamente cerca. Me refiero que pueda saltar de uno a otro. En España se puede saltar de un gilipollas en otro y sin tocar el suelo te cruza España. O sea que... Sí, sí, eso es verdad. Bueno, ahora no, que están confinados. Interesante. Si lo pongo aquí... No me convence. A ver, ponlo en el lateral. ¿Aquí? ¿Aquí dices? Es que... ¿Qué? Ahí se va... Es que ahí está muy profundo. Porque estoy escuchando la puta patata. Putos peces... ¡Ve, págame! No hay nada, págame. Voy a dejar echar ahí... un carne de lor, espérate. Haz falta sanitario para luego más. Piraña, cadáver. Vale. Mola. Por eso no tenemos que emiternos en el río. Sí, dicen hacer dos pisos con rampa, el problema es que se tienen que asustar en el sur de algo. Estaría guay. A lo mejor se puede con bambú. A ver cómo voy de comida... Ya, pero el bambú está en el otro lado. Ya. Vale, voy a intentar hacerlo desde el otro lado. ¿Cómo me va a llevar el barro para llevar batería para acá? No, pero al menos si lo consigo hacer de bambú, luego es cuestión de hacer el tema del barro. Pero a ver si se puede cruzar. Pero si es que la cosa es que mete profundidad y te jode vivo. Hostia, ¿qué es eso? Una tortuga. Vale, pero a ver, se tiene que poder de alguna forma. Mira, se me está ocurriendo que a lo mejor este punto... Fíjate lo que te digo. Se me está ocurriendo que a lo mejor este punto. Voy a intentar. Vale. Ajá. Bien. Vale. Lo que tenemos que hacer es primero la estructura. Que la cual no me deja. Oye, y si probáis un poquito más para arriba? ¿Qué pasa que hay menos profundidad? Yo estoy probando aquí. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, esto es cuestión de intentar. A ver... Lo estoy yo ahora mismo. ¡Mierda! ¡Me he quedado sin hacha! ¿En serio? ¿En serio? ¿Estás por aquí? Sí. Pero estoy yo, tú. ¿Dónde? ¿Dónde estás tú? Ah, allí. ¿Utilizando la isla como punto intermedio? Pues sí, vamos a hacerlo ahí, qué coño. Me he quedado sin hacha, vete aquí a por esto. A ver... ¿Ves? Vamos a procurar una tortuga. ¿Quién quiere carne de tortuga? Pues hombre, a mí no me importaría. Pero... Aquí puedes cruzar, eh. Sí, pues ahí vamos a hacer el puente y ya está. No me falta el puente. Bueno, sí, para que no te expliquen. Sí, sí, sí. A ver... Mierda, no tengo piedra para hacer un hacha. Coño. ¿Cómo se hacía el hacha mejorado? Espérate. De bambú, ¿no? Lo hacemos. Vale, de lo que quieras. Sí, 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 de bambú. ¿A dónde te llevas ese bambú? Que sí. Encima que busco la zona. Eso de los huevos, eh. Es un pez. Ay, mira, el bambú mola más, eh. Vale, y... Bambú largo. Aquí. Esto es pequeño. Aquí tiene. ¿Cuántos quieres largos? Vamos a malarla de bambú. ¡Nuubi! A ver. Vale, no hay lianas. Quitamos lianas, Apo. Lo que pasa es que hay que queden las lianas en estos árboles, es como que nos vamos a comer la mierda, eh. Hay que traerlas del otro lado. Vale. Vale. Hay que ir a... Hay que ir a... Hay que ir a... ...pillar lianas a... a saco allí. ¿Dónde es allí? En el otro lado, al... ¿Dónde estábamos? Sí. Ah, yo he cogido algunas, así que... Ah, no. ¿Cómo que o no? Aquí arriba hay árboles de los normales. ¡Ah! 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 Gracias, que estoy cogiendo guardas. Ah, vale. Está bien, está bien. O sea... O sea, me... Igual hay a echar de bambú y toda esa mierda. Cada que tenemos bambú pequeño... Hay que usarlo. O sea, mínima, en cuanto he... He roto lo... La mierda esa, me ha parecido que se podían hacer más cosas de bambú. No sabes dónde está el puente de bambú. Ya me he perdido. Ya, estoy reventado, eh. ¡Puf! Me faltan grasas y proteínas. Pon un tubo. Bueno... Eh... Toma. Proteínas tengo yo. Tengo yo. Algo. Tengo yo grasas también. Vete aquí. ¿Dónde estás? Toma. 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 Si, había puesto yo... Estos dan... Los caracoles... Si, si. Proteína de celular. Vale. A ver. Cuerdas. Cuerda. 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 Vale. Aquí hacen falta los palitropos. ¿Qué necesitas? Apo. De bambú finos estos. No. Digo de... Alimento. Proteína le he dado. ¿Qué te falta? Proteína le he dado. ¿Qué te falta? Grasa. ¿Qué te falta? Grasa. Toma. Grasa, sí. ¿Qué? ¿Qué te falta? ¿Y? De alcanzar. ¿Y? No. Ya quiero. lado del... Este... ¿Cómo se corta la mierda el bambú este? No sé cortar. ¿Y cómo consigues el bambú fino? Los árboles pequeñitos. Ah, semrás. Estos árboles... Esos que tienes ahí. ¿Te lo hice un panda? Claro tío, esas cosas pregúntame, no lo dudes, claro, a ver si voy a pensar que no soy un panda yo también. Escuchame, si andas como un panda y vuelves como un panda, eres un panda. Las cuerdas están por ahí arriba y yo voy a caer. ¿Te vas a dormir? Yo llevo cuerdas en general. Me he venido una ocena de cuerdas. He traído algo. Eh, ¿por qué no me deja? ¿Me tengo? ¿En serio? Ya tengo cuerdas, ya está, ya se han puesto las cuerdas. Pues yo sí tengo, pero no me deja poner. ¿Te falta algo de comida, Apo? ¡Ah! No, hazle el inclinado, Apo, hazle el inclinado. Hacemos el inclinado. El inclinado, inclinado. Sí. Sí, ¿no? Vale. Algo es algo. Tenemos que hacer aquí el transgordo. Hay algo inconsciente en el puente. ¿Y en el agua? ¿Te ahoga? A verlo. Eh, ¿por qué no me deja ponerle cuerdas al que... a la rampa? Yo creo que ya, porque ya lo tienen, eh. A ver, voy a caer. ¡He caído! ¡He caído! ¡Hostia! Lo ha diñao. ¿Qué dices? Sí. Has muerto. Sabes que eso nos demora. ¡Pisa shit! Coño, pero del tirón. O sea, que hay un inconsciente... ¡Ugh! Muerto. Ya he descansado. ¿Eh? Ya he descansado. Ya he descansado. Ya he descansado. Lo he visto así y... Hostia, ¿dónde he partido yo la mierda de...? Espérate que he muerto por aquí. Ahí. Voy a coger todo. No puedo hacer falta ceniza ahí para... hacer más pegotes. Coge. ¿Eh? Estoy cogiéndolo. Ah, vale, vale. Vale. Eh... Le he puesto tronquito al fuego, eh. Perdido todo. No, no. No, no. No, no. Lo pues. Está ahí. El hacha. El hacha. No habéis puesto el horno todavía. Vale, primero habría que ponerle el cobertizo en tierra. Yo creo que esto está mal, porque aquí es como que faltan cuerdas, tú. Ya, pero no me deja... a ver si me deja completarlo, ¿vale? Desmóntalo, desmontaré y lo vuelvo a montar. Sí, está raro. Porque no me deja ponerlas. Esto otra vez. Ahí va. Pues no me deja colocar ahora una mierda. Clase de puta mierda. Qué brujería es esta. Qué mierda es esta. A ver, espera. Si no, lo hacemos de otra forma, ¿eh? Pero no deja cuál, ¿el del principio o el del final? Es que depende cuál es para ti el principio y cuál es el... Al principio es la orilla donde estoy yo, al final vosotros. Eh, pues eso, al final. Va para allá. Yo creo que me lo tiro a la cabeza, cabrón. Vale. 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 Hay que ponerlo. Cuerdas. Cuerdas. Tienes solo las que quieras. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí estamos. Ahí habéis hecho el cajón de las piedras. Eh, donde las maderas también están. A ver, puten mierden. Porque estén mierden, no funcionaden. Vale, entiendo. Vale, entiendo. Vale, entiendo. Señores, se ha roto el juego. No me deja porque hay cosas aquí tiradas. Ya está. Oye, en breve ya vamos a desconectar, eh. Claro, o sea, nos va a revenir hasta aquí y ya nos vamos, eh. Deja esto a media, hombre. Esto por lo menos hasta las 12 de la noche. ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja construirlo? No me deja. Ah, pues ven aquí que este no sabe. Creo que no. Vamos a utilizar la otra técnica. Hasta que se meta en la tierra, ¿no? Sí, básicamente. La técnica de entras por mis cojones. A ver. Mierda, plantar de los huevos. Va a ir aquí, ¿vale? Ahora me sale en amarillo porque está chocando con las ramitas de mierda. Lo quito yo. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ole. Dale otro, eh. Una tortuga. No es para acá que te voy a remanar para el cuello, cabrona. ¿Qué va? No es para nada, pero aquí con la cantidad de bambú que hay, nos podemos hacer de oro. Vale. O traer un par de troncos, anda. Vale. Vale. Bien. Esto ha quedado así bien. Nos quedaría si queremos hacer uno último. Lleve troncos... ¿Troncos de qué? ¿Eso? ¿Troncos de qué? Vale. De madera, de bambú. No sé, ahora vamos ahí y la desconectamos. Lleve troncos. Lleve troncos de bambú. Tendría que haber hecho hasta dos capítulos. Después de Ciano seguimos, ¿no? Ciano, que puta madre. ¿Por qué no? Yo ya tengo la cabeza como un bombo, ¿sabes? De estar aquí en la selva todo el día. Bueno, pero todo el día. Todo el día, todo el día. Todo el día, todo el día. No me importa una mirada. Pregúntale a tu sub que quieran. Si tu sub quieran, ¿qué? Te tengo que venir. Sí, hombre. A ver. Eh... Si quedan cuatro de las ramas largas. Eso es. ¿Podéis traerme los troncos esos? ¿Pero qué troncos? Los de bambú. ¿Para qué allí, de bambú? Quiero traerlo. A ver, todo lo que hagamos allí también lo haremos de bambú. Si, no, pues estos así. Que hay polla, que es para los filtros. Ah, vale. ¿Ya está? ¿Está hecho? Espérate. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Vale. Uy. Eso es... Ahí va Ruth. Sí. Ahí va Ruth. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está quemada. Si, serius li, gilipollas. Serius li, se sopla polla. No hay piedras pequeñas, que me toca hacer un hachao. Que no me ha dado tiempo a romper el coco ese. Pues, no hay piedras pequeñas. Que voy a guardar. Espérate, ostia. Tú me has pesado. A ver. Vale, yo he soltado 6 piedras ahí. Joder. ¿Cuándo que no hay que cortar ahí maderas pequeñas? Hombre, este ya que lo hemos construido, aquí en un futuro podemos hacer una torre. Un faro. Para que no se estrenen los cocodrilos gigantes esos. La cuestión es que cuando hemos venido no hemos encontrado eso. No hemos visto cocodrilo. No, es verdad. Fabricarte el tío. Venga, ya. Un segundo. Rompe tú el coco ese de ahí y guarda. Que coco. Hay un coco ahí por romper. Aquí no hay nada. Estoy viendo ahí un coco en el suelo joder. No hay nada. Guardo, te esperes. Vamos, pishao. Tengo que hacer puto hacha, desgraciado. Me he guardado. Pues ahora ha guardado otra vez. Que esto no se gasta, coño. Si, de hecho, yo voy a coger tres barras de estas y hacemos ya la trampa. Cojones Joder, macho ¿Qué? ¿Eres tú el que se ha ido a investigar por ahí? Espera, aquí está Coco, hostia Ah, va, echa la trampa Espérate, a ver, Coco, ¿dónde está Coco? ¿Cuál de ellas? Pues aquí queda la otra Hostia, eso hace un montón de falta de palos, no me jodas Que llueve Vamos a poner más Coco, vamos a poner más Coco Palo Coco, aquí otro Coco Ah, mire Por mi parte, ya Me hacen falta palos de cojones Ya está, voy a guardar ¿Está buen? Ahora, guarda, aquí se acaba Porque tú lo digas Y ahora, como era, así, dentro y dentro Toma